Continuamos con más información aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana y el vehículo conocido en el mundo como Bocho o Escarabajo cumple 20 años desde que dejó de fabricarse en México. Los coleccionistas guardan como un tesoro los recuerdos de este modelo icónico. La fábrica mexicana de Volkswagen en Puebla cumple 20 años de haber producido su último modelo sedán, conocido como Bocho o Escarabajo, pero los coleccionistas aún atesoran este icónico modelo que se conoció como el auto del pueblo. El 30 de julio de 2003 se produjo en la planta Volkswagen de México la unidad 21.529.464 del Bocho que en territorio nacional fue la número 1.691.542. El auto se despidió con la leyenda en el parabrisas Volkswagen de México, último sedán del mundo, 30 de julio de 2003. Pedro Sardacué, integrante fundador de la Asociación Mexicana del Automóvil Puebla, compartió el recuerdo que tiene de dicha edición. Y lo que hicieron fue traer algunos aspectos del pasado, como son algunas caras blancas, exageradas, porque nunca las tuvieron de dos pulgadas o tres pulgadas, siempre eran de un cuarto de pulgada o de media pulgada. Y la otra fue, por ejemplo, volverles a poner los tapones cromados a las llantas, poner cromadas las bases de las calaveras traseras, volver a poner las defensas cromadas. El apasionado de los autos contó que fue testigo de cómo europeos venían a México de viaje en mochilero, llegaban a las agencias de autos, preguntaban por el último sedán y lo pagaban con tarjeta de crédito. Después lo llevaban manejando al puerto de Veracruz en el Golfo de México y lo trasladaban en barco. Benigno Piñas, propietario de un Volkswagen Sedán Última Edición, originario de Asturias, España y ahora residente de México, habla de su afición por el popular automóvil. Pues siempre, desde que llegué a México, porque en España yo no había conocido los bochos, siempre me gustaron, aunque cuando llegué eran taxis y no estaban en muy buenas condiciones, pero cuando pude me hice de alguno para trabajar y eso, y me gustaba. De la última edición posee el documento de certificación que contiene el nombre del propietario, el número de serie de la unidad y está firmado por el vicepresidente de la planta de origen alemán.